Sobre ti, sobre mí Cuando yo empecé, como por ahí por el 2010, era esta época donde la tradicional industria que había sido como la industria de la música en los últimos 100 años, las majors y todo eso, estaban como en su momento más reducidos y había como una proliferación de lo indie, de lo alternativo, de lo autogestionado, que tuvo obviamente como muchas repercusiones en todo. Yo tengo una visión como de que la música ahora está más lograble, la meta de vivir de la música en Chile que antes y diría que, bueno, han sido años increíbles para mí. O sea, la música, ahora que estoy en México, he pensado mucho en Chile, así como en lo vanguardista que es siempre Chile. Chile es un país que musicalmente nunca tiene mucho miedo, que siempre se atreve a hacer cosas, que la gente es muy auténtica, o sea, que uno escucha un jepe y jepe es muy jepe, y Javier Amena es muy Javier Amena, y Polimá es muy Polimá, y como que eso yo no sé si existe tanto en otros lugares, y he tenido la suerte de verlo en estos 10 años y como de verlo en distintas generaciones ya. Cuando partí, mi búsqueda era mucho más como sonora, era como que esto suene bien, que suene bien, que quede bien tocado, que esté bien. Sí creo que he cambiado mucho, cuando partí era mucho más dictador para trabajar, y ahora soy como lo contrario, pienso, o busco ser lo contrario, como trato de que la visión mía esté como completamente en un lugar medio invisible, medio stand-by. Yo la verdad pienso que Chile es un país lleno de genios y de genias, o sea, de verdad creo que hay un nivel alto, altísimo, y que por la única razón que Chile no lo ve así, es porque Chile se odia a sí mismo. Entonces, que exista una premiación a lo chileno, que obviamente, como estamos en Chile, es súper tirapabajo, que nada, que no, no sé, lo que se te ocurra que se pueda decir malo, se dice. Y para mí es súper importante que exista, o sea, es como que es darnos un momentito para compartir con las personas que publicaron música hace año, para, no sé, para escuchar lo que hicieron, para valorar lo que hicieron, y para decir como, oye, bueno, queremos premiar esto porque nos parece que es lo mejor de este estilo en este año, yo lo encuentro buenísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hablemos de cosas de verdad, de lo mortal! ¡A veces tan triste!